Y llegó la abusadora Si eh, y con sonora, carrusel Vamos a ver, quien tiene la razón Si yo soy abusadora, o eres tú el abusador Hoy me conocen, por tu boca mezquina Hoy me conocen, por tu boca mezquina Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Ahora escucha lo que te voy a decir Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar abrigo Apunta por otro lado, no quiero andar contigo Apunta por otro lado, no quiero andar contigo ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy Que si eres abusadora Tú me dejaste, tú no me querías Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo, yo sufriendo de noche y de día Y yo sufriendo de noche y de día Mantenida Yo te dejé, ya no te quería Yo te dejé, ya no te quería Porque no me daba Ni pa' la comida Porque no me daba Ni pa' la comida Gracias a Dios que me libré de ti Como una sirvienta, tú me tenías a mí Todo el día metida en la cocina Lave y lave Y nunca me sacabas ni a la esquina Todo Y yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy Que si eres abusadora Yo no Tú sí Rato de los patas ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? Y sabes una cosa Yo me voy con Rogelio Luna Y mis amigos de la Sonora Carusel ¡Ey!